Gente de YouTube, mi nombre es PanzerBench o simplemente Panzer Y bien, esta es la presentación oficial del canal La cual voy a estar subiendo contenido de Clash Royale y más adelante de otros juegos Aquí con mi cuenta principal, torneos, desafíos y más que nada ladder Que es lo que se ve mensualmente sin parar Entonces vamos a estar subiendo contenido y también vamos a hablar un poquito del desafío que inició hace ya dos días El desafío de 20 victorias de la No Tilt En donde hemos visto partidas muy, pero muy, muy reñidas con diferentes mazos que se están empleando Entonces, bueno, aquí yo estoy usando... Bueno, empecé a jugar el desafío con este masito de ballesta Pues la verdad es un mazo muy potente que cicla muy rápido Y bueno, no es un mazo con las cartas común que se ven en ladder Pues aquí reemplacé al caballero por una valquiria y le puse unas arqueritas También reemplacé al cohete por una bola de fuego para que el ciclado sea más rápido Entonces, una valquiria que te para todo en realidad En donde la pongas acompañada o sola O quizás con unos esqueletitos Que es sumamente muy defensivo y a la vez tiene un ataque muy fuerte Entonces, bien, estuve jugando con este mazo Y aquí les traigo unas partidas de las que pude ganar en el torneo de 20 victorias Pues las sigo jugando Pero les quise traer este video y a la vez lanzar el canal Para ir ya adelantándome y teniendo contenido para ustedes Bien, sin más, ya los dejo con las partidas Bien, sin más, ya los dejo con las partidas Bien, sin más, ya los dejo con las partidas Bien, sin más, ya las partidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!